Y ustedes me conocieron a mí como gobernador, yo soy poco amigo de echarnos un largo discurso, aunque muchas veces nos toca aquí hablar y me gusta más bien de un hecho de hacer cosas por la comunidad y por la sociedad, que creo que eso es lo que nos corresponde fundamentalmente. Quiero hablarles antes de subir unos temas respetuosamente aquí, porque aquí pues la gobernadora les hablará muy seguramente y los temas mucho más concretos y puntuales. Quiero contarles una cosa que se le olvidó a mi amiga Elsie contarles. En este momento en el Congreso de la República está haciendo trámite un proyecto en el que hago parte del grupo de los ponentes y Elsie también en la Cámara. Yo firmé la ponencia positiva hace tan solo una semana, a pesar de que tengo profundas discrepiancias con el gobierno del presidente Petro, porque creo que lo veo todos los días como gestión en campaña todavía y se me olvida que es el presidente y ya la campaña se acabó. La retórica y la polémica, en los colombianos no queremos polémicas sino hechos y resultados. Sin embargo, esa iniciativa la estamos acompañando y la compañía, ¿por qué? Porque conozco el territorio. Si no conociera el territorio y fuera para Bogotá, tal vez no tendría claro la importancia del proyecto de la jurisdicción agraria, que es muy importante. Suprema importancia. Entre otras cosas quiero contarles que algunos compañeros míos en el Senado, en la Comisión Primera de la cual hago parte, que son de inicia ese proyecto, tal vez por los distanciamientos que tienen con el gobierno Petro, tal vez no la van a acompañar. Yo sí la acompaño, ya firmé la ponencia positivamente, porque creo que es un camino que hay que recorrer. No puede ser, para que me entiendan algunos, no voy a extender ese tema, daría que hablar todo el día, pero no puede ser, y es uno de mis argumentos, que muchos campesinos de este país y las comunidades también indígenas, a veces por luchar que se les entregue el título de propiedad de sus terrenos, que tienen en posición a veces ya en la segunda y en la tercera generación, no existe aplicación de justicia en este país. Eso ha sido uno de los factores de violencia, además, en este país. En eso estamos de acuerdo. Yo creo que la jurisdicción agraria era urgente que pueda avanzar. Dios quiera, pase el proyecto, pero estaremos ahí en ese propósito, quería decirles, de acompañar esa iniciativa. Delsi ha estado muy activa también en la Cámara de Representantes para que este proyecto sea posible y pueda salir adelante, para que los trámites en los procesos sean ágiles y no procesos que se demoran 15 años y se quedan además dormidos ahí en la justicia y nunca hay una decisión sobre estos temas. Lo otro que quería decir...